¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon Oro Herigold Random Lock Y vamos a subir un poco el volumen, vale, ahora Vamos a continuar donde lo dejamos ya en el capítulo anterior, saliendo de la cueva esta Cueva Unión, ¿era? ¿Sí? Cueva Unión, dime que se llama Cueva Unión Se llama Cueva Unión, se llama Cueva Unión, vale Y ya sabéis que capturamos ese Torchic, ese Torchic, que... ¿Que aquí lo tenéis? Aquí lo tenéis, nivel 13, vale, lo he subido unos cuantos niveles Y... esos ataques, ¿no? Tiene Puño Mareo, tiene Cabezazo Fein, tiene Luz Lunar y tiene Vendetta No... me haría falta un ataque de tipo fuego, porque tengo dos Pokémon de tipo fuego, pero ningún ataque A ver cuando llega, a ver cuando llega ese momento en el que tenemos un ataque de tipo fuego Con los Pokémon de tipo fuego O con cualquier otro, en fin Aquí veis el equipo que está en nivel 14, todos menos Luis, vale, menos Torchic Que lo he dejado al 13 Y podemos capturar un Pokémon en esta ruta Y vamos a hacerlo De hecho es lo primero que vamos a hacer He puesto a José Ángel de Primeras para coger el Superdiente Y primer Pokémon de ruta es un... Spiro, tío, no Spiro No, no, no No, no, es que no No me gusta, pero bueno Bola sombra, a ver Golpe crítico, cuidado Vale, otro Superdiente Diría que incluso otro Superdiente, vale Se queda rojo y este no nos debería dar problemas Vaya, de uno o dos Pokéball Debería capturarse este Spiro Que ya tengo un mote Tengo un mote para él Dos, tres y... Cuatro, ahí está Vale, pues tenemos un mote para este Spiro y es Pablo Vale, Pablo Ortiz me puso un comentario en el último episodio De si podría llevarse Un mote y... Te lo vas a llevar, te lo vas a llevar No hay ningún problema, lo voy a llamar Pablo Lo voy a llamar Pablo, vale Pues ya está Ya está Tenemos un nuevo Pokémon más que nos va a servir Tampoco, eh Es muy poco Esta... Esta no es entrenadora, ¿no? No, no es entrenadora Ahí hay Bonguri, pero... De momento vamos a pasar Este sí es entrenador, ¿verdad? Este montañero Sí, este montañero sí es entrenador Y vamos a ver que tiene un Slakoth Puño de drenaje Aguante Vale, no iba a morir de un golpe Era... Era evidente Vuelve a hacer aguante Vale, ahora sí muere de cualquier golpe Vale, confusión y fuera Nivel 15 José Ángel Vale, he mirado el siguiente gimnasio Y está a nivel 17 el máximo Así que cuidado Y todavía hay que hacer muchas cosas, eh El pozo Slowpoke Bueno, ya está Realmente no hay que hacer tantas cosas, pero... Siempre hay que tener cuidado Un Raymore Vamos a hacerle... ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Quinto llaro? Ah, no se ha ficado Patada Ignea Patada Ignea Un Raymore ¿Con qué pierna? ¿Con qué pierna exactamente me voy a hacer la patada Ignea? Madre mía, vamos a hacerle chupavidas Bueno Bueno Otra chupavidas No muere De otro sí Sí Ahí está Raymore Caído No, no, no No quiero otro número No quiero otro número Gracias, gracias por el ofrecimiento Pero no Te aseguro que no Te aseguro que no lo quiero Vale Pueblo Azalea Aquí lo tenemos ya Y aquí tenemos pues a este hombre Del Team Rocket Con otro compañero aquí Y vamos a pasar esto, ¿vale? Es demasiado largo Sí, habla sobre la retirada Que el Team Rocket se disolvió No sé qué Pero ha vuelto Sí, se disolvió Pero ha vuelto A ver Hay cosas que vuelven Pokémon ahora ha vuelto, ¿no? Con Pokémon GO Pues ahora todo el mundo juega a Pokémon Hay cosas que vuelven, tío Hay cosas que se van Y después vuelven Y esa es una de ellas El Team Rocket Se va Volvió Se volvió a ir Y quién sabe si volverá En un tercer juego Ni idea Nunca lo sabremos O sí Bueno, sí En algún momento lo acabaremos sabiendo Vamos a poner a Torchic de primeras Y nos vamos a ir a casa de César Aquí César Aquí tiene un objeto oculto Recuerdo que tenía un objeto oculto por aquí ¿Era aquí? Dime que sí, hombre Profesor, ¿eh? ¿Para qué me llama este hombre? ¿Para qué me llamas, profesor, él? Ya me he enterado El huevo ha eclosionado No había hecho Espectre Fue completamente aceptado Mi decisión de dejarte el huevo Tienes que enseñarme Qué Pokémon es Pues la verdad es que paso Paso bastante De enseñarles Pokémon Vamos a llamar un momento a mi madre Eh... A ahorrar Me está ahorrando, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Era solo para confirmar Joder, me sonaba que había un objeto oculto aquí con los troncos Pero se ve que no Vale, vamos a entrar en casa de César Ya sabéis, el artesano de las Pokéball Y... Y se va al pozo de Slowpoke Dice que va a ir a echar al Team Rocket Pero es mentira No, es mentira Me toca echarlo a mí Me toca echar al Team Rocket a mí Como es obvio, ¿no? Vamos a ver Eh... Por aquí, por Pueblo Azalea Pues poco más hay que ver Está aquí la casa del Carbonero A ver ¿Ojeto? Ojo, aquí sí Piedra Espíritu Esto no es lo de... Espíritu Sí Este objeto no me sirve de nada en este juego, ¿no? O en este juego se puede conseguir a Espíritu Yo diría que no, ¿eh? Yo diría que Espíritu solo se puede conseguir en los juegos de Sino Perla, Diamante y Platino, ¿vale? Creo que ese objeto no me sirve para nada Sinceramente Pero bueno Ahí está Ahí está Siempre está bien saberlo A ver Aquí me debes el Carbon, ¿verdad? O me lo dan después Vale, me lo dan... Creo que me lo dan después Vale Pues nada, volveremos después Ya sabéis que después hay un evento ahí con los Farfetch en... En el bosque este ¿Cómo se llama el bosque? No, no me va a salir el nombre del bosque Bueno, César se ha metido ya para acá Ha tirado el Tinturo que da aquí al pozo Y vamos a bajar nosotros con ellos también Pero nosotros bajando por las escaleras, ¿eh? Sin tirar, no sé, sin nada César, ¿qué hay? Hola, Spectre Guardia de arriba huyó en cuanto le grité Pero entonces me caí en el pozo Al caer me golpeé la espalda y ahora no puedo moverme Si caes a esa altura, mueres No te haces un golpecito O está fingiendo O está fingiendo O debería estar muerto Es que es una de dos, tío Pozo Slowpoke Cuidado que aquí me puede salir también un Pokémon Que no lo había pensado Cuidado que aquí me puede salir un Pokémon Vamos a poner a José Ángel de primeras con el Superdiente Que a la hora de capturar es muy bueno Y a ver, vamos a intentar capturar a uno Antes de enfrentarnos a ese de Team Rocket ¡Primer! Pokémon del pozo Slowpoke Es un... Lombre Me gusta Me gusta Lombre pero creo que evoluciona por piedra Y eso ya No es tan bueno Nivel 6 Nivel bajito, eh Vale, no... ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Has dicho? ¿Pero falló? A tan dura ¿No está ahí fallando todos los ataques? Pues me da igual Lo que pasa que el hombre Al ser una segunda evolución No sé yo si con una Pokéball Va a ser fácil de capturar Para nada Planta feroz Cuidado, planta feroz es un... Demasiado buen ataque Uy, casi lo consigues Qué bien, oye A ver Uno Dos Planta feroz Cuidado, es lo que me quita Es poco eficaz Y le saco mucho nivel Pero es una segunda evolución Y encima hace un golpe crítico Qué bien, oye Vamos a seguir confiando en las Pokéball ¿Vale? Quiero a este el hombre Quiero un Ludicolor Aunque creo que evoluciona por piedra Y eso ya cambia la cosa Última Pokéball Tenemos una Honor Ball Pero quiero capturarlo ya ¿Vale? El hombre No me molestes más Si estás escuchando ruido de fondo Es que no tienen otro momento Para ducharse aquí Que cuando yo estoy grabando Es increíble He estado toda la tarde sin grabar Pero es que ha sido ponerme ahora Y se ponen a ducharse Y a hacer ruido Así es mi vida Así es, así es El hombre Captúrate ¿Vale? Una Honor Ball Me queda esta y una Copioball Y la Copioball No sé si va a ser suficiente Ah, es que el hombre Quiere algo exclusivo Quiere algo especial Quiere una Honor Ball No puede ser una de las Pokéball que le he tirado Que de hecho creo que tienen El mismo rango Una Honor Ball Que una Pokéball Pero nada El hombre tiene que ser especial Pokémon alegre Pokémon nocturno Que entra en acción Al caer la tarde Se alimenta de musgo Del lecho de los ríos Vale ¿Quieres ponerle un mote? Pues sí Quiero ponerle un mote Quiero ponerle el mote de ¿Qué mote le pongo? Es el Pokémon Honor Pokémon Honor por excelencia Honorífico ¿Honorífico? Pokémon Honorífico No, Pokémon Honor Y ya está Pokémon Honor Pokémon Honor Porque es que le he tirado 4 o 5 Pokéballs Y no se ha capturado Hasta que no le he tirado La Honor Ball Vamos a cambiar Vamos a poner a Torchic De primera Si a intentar subirlo Algo de nivel Venga, vamos allá Contra el Team Rocket Aquí a tope Madre mía La cámara A lo mejor la estoy moviendo Un poco Sí A lo mejor no La he movido Un poco sin querer ¿Vale? No, no, no Sé que me ha dicho Me da igual Lo que me diga Porque lo vamos a derrotar ¿Vale? Este tío no me va a joder Team Rocket Soldado Que bien Esmirgles Pues no sé Te meto Te meto un puño mareo A ver si te confundo No me ha dado un golpe Distorsión Ha fallado Distorsión ¿Qué haces? Ni idea Sube Torchic A nivel 14 Y saca un Tailow Vale, vamos a seguir Vamos a seguir Muchos Tailows Han salido en el juego Golpe crítico Ojo, perfecto Pues ya está Muchos Tailows Han salido en el juego Aparte de que yo tengo Aparte de que yo tengo Han salido ya Pues sí Este tiene que ser el segundo El tercero Y todavía no hemos llegado Siquiera a la segunda medalla Vamos a cambiar Vamos a poner a Hasura Tengo ganas de Beautyfly Con ese daño secreto A ver qué efecto Tiene en esta cueva Y esto ¿Ojeto oculto? No No parece ser ¿Y esto? No, tampoco Pues nada Pues nada Vaya Drassi Oye, me podíais dar una poción Y eso, eh No sé cómo lo veis Vamos allá Venga No más colas Ja, ja, ja ¿Pero qué dices? ¿Que ignoremos las órdenes Ejecutivo Protón? Joder, es que No más colas Joder Nada, me callo Hopip Vamos a hacerle daño secreto No muere Pero de otro daño secreto Sí Y ahora un Diglett Vale, Diglett con Aquacola Va a caer Ni me polvo Cuidado, ni me polvo Cuidado que es tipo volador Vale, aguanta bien Lo aguanta muy, muy bien Vale, Aquacola Y al suelo ese Diglett Bueno, al suelo no va a enterrarse Porque al suelo ya está No hay ningún objeto aquí Aquí abajo sí hay Qué abajo sí hay, ¿verdad? Vaya lagro Vaya lagro ¿Qué pasa con las vallas, tío? Vaya dracic Vaya lagro A ver, ¿qué Pokémon podría haber salido? Espero Bueno, pues Habríamos huido Y habríamos ido a por otro En fin Quedan dos Queda este y el tocho Así que vamos a enfrentarnos a este Curamos Y después vamos a por el tocho Que el tocho va a tener poco O quiero que tenga poco Vamos a ver Otro soldado de estos Del Team Rocket No me jodas No te quedes pillado Pues sí Se ha quedado pillado Sí Hola Qué bien, ¿no? Se ha quedado pillado Esto que es de coña No, lo peor de todo es que no parece que sea de coña No, no es de coña No, ¿verdad? No Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Voy a hacer todo lo que hemos hecho en el episodio Y continuamos 8 minutos más, ¿vale? Que es lo que queda de aquí a que llegue a 20 Así que nada, ahora volvemos Capturaré al Spearow Capturaré al Al hombre Intentaré que sea con la Honor Ball Aunque eso ya va a ser más complicado Y nada, pues Nos veremos ahora con el tercer combate En el Pozo Slopo Bueno Ya estamos aquí Ya he hecho los combates Ya he capturado los Pokémon Al hombre no lo he capturado con una Honor Ball Porque lo he capturado la primera Pokémon Increíble Me ha costado que salgan tanto Spiro como el hombre En cada una de sus rutas Y... Y joder He estado demasiado tiempo aquí Pero no pasa nada Vamos a continuar más tiempo Como ya he dicho antes Todo esto lo abré Lo cortaré Lógicamente Y vamos con este tercer combate Espero que no se quede pillado otra vez Vamos a ver qué tiene este soldado Team Rocket Un Hoppip de primera Se ha puesto a Cerviño Y... Vamos a hacer Pulso Hombrío Venga Vale, pues... Pues nada Hacemos Pulso Hombrío otra vez Vale Starly Venga Pokémon Pájaro contra Pokémon Pájaro Vamos a hacerle Empujón No, no le quita mucho Pensaba que le iba a quitar más Pero vaya Otro Empujón va a morir Y... Swainow Para finalizar Creo que debería haber cambiado Es tipo Hielo también este Swainow Pero bueno Lo hacemos Pulso Hombrío Lanzamugre No me quita mucho Pero me envenena Qué bien Pisotón Y fuera este Swainow Cerviño sube a nivel 15 Y... Ahora sí Vamos a ir a curar Y vamos a enfrentarnos A ese... Ejecutivo Protón Aquí en este juego Los Pokémon no mueren Por envenenamiento Así que... Está muy bien Está muy bien eso Vale, vamos a subir Aquí tenemos a César Que... Supuestamente se ha hecho daño A la espalda Supuestamente Y vamos a curar Como digo Vamos a curar Vamos a ver Qué hacemos ahora Cerviño ha sobrevivido al veneno Vale, perfecto Era lógico Yo iba a sobrevivir Ya lo he dicho antes Vaya Vamos a curar rápido Venga No quiero perder mucho tiempo Aquí curando Y he pensado que... Nos vamos a tener que enfrentar A los súbditos del líder Y mi equipo quizá Está demasiado lebleado Quizá puede ser un problema eso Quizá puede ser un problema eso Vamos a salir con... Con Venegas de primera hora Contra... Contra el ejecutivo Proton Y... A ver... A ver qué nos encontramos No sé qué nivel tienen los Pokémon este tío Pero... Pues tiene que tener más o menos como yo Nivel 13 14 Tiene que estar por ahí Por ahí, eh Así que mucho, mucho cuidado con este hombre Vamos para allá Venga Que no me salga ningún Pokémon Vale, sí, sí me sale Lógico Lógico que me salga ¿No tengo repelentes? No tengo repelentes No... No tengo repelentes Vale, no pasa nada No pasa nada Que si... No tengo repelentes Pues nada Después se va sin repelentes Hombre Proton ¿Qué pasa, crack? Ah, vamos a enfrentarnos ya a él ¿Qué quieres? Tengo fama de ser el miembro más retorcido de Team Rocket Deja de entrometerte en nuestros asuntos Pues me voy a entrometer, pero bien Me voy a entrometer Y te voy a ganar Proton Te voy a... Te voy a fastidiar Un Sursky Madre mía Pokémon Bastante medio A ver, viento y hielo quizás Vamos a hacerle doble filo Vale, se queda un PS Increíble Increíble Viento y hielo, venga Ahora sí No era eficaz viento y hielo Por eso no lo he hecho Un Growlithe Growlithe, Growlithe, Growlithe Podemos ir con Álvaro A ver qué ataques tiene A ver, como poder podemos ir Pero después, ¿qué le hago? José Luis es que es tipo bicho Tampoco me la quiero jugar ¿Qué ataques tiene Luis? No No, vamos con Álvaro Vamos con Álvaro que es tipo tierra Nivel 12 Uh, pensaba que Luis iba a tener al más nivel Vamos a hacerle Bomba Lodo Reducción Eh, sube su evasión Bomba Lodo lo envenena Perfecto Bomba Lodo lo ha quitado poco A lo mejor Puño Trono no lo quita más Me ha hecho un mordisco Y ya está Fuera Álvaro sube nivel 15 Intenta prender qué? Batidoras Nah No No, no me interesa batidoras Y a ver Sí, el tino que se disolvió hace 3 años Pero seguimos con nuestras actividades en las sombras Un insecto como tú jamás podrá ser un estorbo para nosotros Ya verás lo malos que somos Juá, juá, juá Qué bien, qué bien, oye ¿Y ahora qué? ¿Ahora a este ya no le duele la espalda? ¿No le pasó nada? Madre mía, no sabe nada No sabe nada hacerse Madre mía A ver Sí Un chaval llamado Rojo ha dicho, ¿no? Me lo salvó Me da una rapidball Bueno Tienes un mongori Sí, como tener tengo Como tener tengo Venga, vamos a darle mongori A ver qué me hace Vale, sí Me da el teléfono de... Aquí de César Y... ¿Quién me ha llamado? Me ha llamado alguien Pero bueno Ya da igual Vamos a ir a curar Y vamos a ir a la tienda también A ver si puedo comprar ya repelentes Puedo comprar superballs Cosas más interesantes Que las que tengo Y después vamos a ir al gimnasio Vamos a entrar ya al gimnasio Vamos a intentar enfrentarnos a algún súbdito Y... Mañana... Mañana hay gimnasio Mañana hay lucha por la medalla Si no caemos antes Espero que no Y habrá que ver Habrá que ver si conseguimos esa segunda medalla Vamos a ver No venden superballs todavía Vale, perfecto Pero sí venden repelentes Vale, vamos a comprar... Joder, es que no tenemos tampoco mucho dinero Vamos a comprar cinco repelentes Y pokeballs También vamos a comprar unas cuantas Tenemos cuatro Vamos a comprar... No, vamos a comprar once Once porque así además Nos dan una por... Por llegar a diez Por llegar a diez Nos dan la honor ball Así que ya tenemos dos honor ball Madre mía, una locura esto Vamos a... Vamos al gimnasio Vamos al gimnasio Gimnasio de Pueblo Azalea Gimnasio tipo bicho En el juego Aquí no sé de qué va a ser Aquí, bueno Aquí va a ser variado Vamos a ver Quiero enfrentarme a aquel de allí Para enfrentarme a aquel de allí Tengo que ir por... ¿Dónde tengo que ir? Por aquí por el medio, ¿no? Si voy por aquí por el medio Me enfrento al de la derecha, ¿verdad? Sí Sí, me enfrento a este de aquí de la derecha Vale He puesto a Benegas de primera Quizá debería haber cambiado No lo sé No, no lo sé No lo sé Vamos a ver Magikarp Vale Magikarp Magikarp, Magikarp Magikarp Vamos a hacerle chupavidas A ver qué nos hace Electricidad estática de Magikarp Vamos a hacer doble filo No cae este Magikarp Pero de otro doble filo sí Lo malo es que me he hecho daño Y a Benegas ya no lo voy a utilizar más en este combate Caterpie Un Caterpie Como muy flojo, ¿no? Vamos a sacar a Luis Ya sabéis que, como dije antes El nivel máximo es el... Nivel 17 Así que hay que tener cuidado Vale, sube a nivel 15 Y ya está Pues fácil Bastante fácil Me gustaría subir a mi inicial a nivel 16 Ya sabéis que evoluciona Bueno, los tres iniciales que tengo De hecho evolucionan a nivel 16 Así que sería interesante tenerlos antes de mañana De hecho podemos tenerlos hoy mismo Vamos a poner a Luis de primeras Hay un combate doble de hecho por aquí También A ver, a ver, a ver Quiero ir a... Vale, este es para ir a... Para continuar, ¿no? Vale, hay un combate... No, este combate es individual Pero sí que más adelante hay un combate doble Y eso va a ser interesante Va a ser interesante el combate doble Tengo ganas de... De jugar este... El próximo episodio Y de ver qué ocurre Los Pokémon de tipo bicho evolucionan... No sé qué habrá dicho Habrá dicho que evolucionan muy pronto O algo En fin, me da igual Cazabichostino Que me vas a sacar un tirogue Uh, tirogue tipo lucha Cabeza Fofen Joder Si es que lo he clavado Meta Uh... Uh... Meta 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 Es que es un meta Vamos a ir con José Ángel Venga Vamos a hacerle superdiente Fuerza bruta Aguántalo 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 Lo aguanta Le baja la defensa Y ahora de un puño de renace Me voy a curar Y puede que incluso lo mate Sí, golpe crítico Madre mía Increíble Sube a nivel 16 Y voy a evolucionar Sí, yo voy a evolucionar Y por fin aprendo Un ataque más Y me puedo quitar Autodestrucción Me puedo quitar Autodestrucción Que eso Eso hubiese sido Muy peligroso Subimos a nivel 16 Y vamos a evolucionar Vamos a convertirnos En un Charmeleon Y... Ojo que... A ver cuánto le queda La experiencia 322 Y este 474 Vamos a intentar que Luis También evolucione A Con Busquen Vamos a intentarlo Con un cabezazo zen Contra este Tirogue No, no le da suficiente Pero yo sí que evoluciono Ahí me tenéis Ahí me tenéis A mí, a mí, a mí Ahí Evolucionando De un Chormander A un Charmeleon Iba a decir Primera evolución Pero no La primera fue la de José Luis La de Silcun En Beautyfly Y ahí tenemos A Nuestro inicial Evolucionando A Charmeleon Qué gran diseño Tío, qué gran diseño De verdad Mi Pokémon favorito No sé si lo he dicho Alguna vez Pero vaya Mi... 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 A ver Mi cadena evolutiva Preferida La de Charmander Charmeleon Y Charizard Increíble Tenemos a Charmeleon Vamos a ver ahora Las estadísticas De Charmeleon Y vamos a ver Qué habilidad tiene Porque la habilidad Creo que cambia también Al evolucionar No sé si se mantiene Esa de que no puede Autodestruirse Autodestruirse Lodo líquido Y era los enemigos Que absorben PS Oye, pues está bien Y las estadísticas Ahí las veis Bueno, bueno No es tan mal Hay que tener en cuenta Que tiene nivel 16 Está bastante bien Realmente Así que nada Por aquí lo vamos a dejar allá Espero que os haya gustado Este episodio Mañana ya nos enfrentaremos Al líder Haremos los combates Que queden contra los Zubitos Y nada más por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis sacar un like Lo siento por el pequeño error Que había de ahí Pero vaya A vosotros no No os tiene que importar Lo que le tiene que importar Es a mí Que he estado aquí Haciendo de nuevo Todo lo que había hecho Y nada más Nos vemos en la próxima Cracks Adiós